No, es que Andrés Ay, miren, es como la traición del subconsciente La pasan pensando en quien En Andrés Ah, bueno Pues eso es lo que tú dices ¿Qué vamos a cortar salchichón? No, es que esto se puede ahorita calentar En el mix y ya Mira No, no, no me filmes No, no, no No, no, no No, no, no No, no No